Este video es de lo mejor gofreras. El ganador de la calidad en nuestra prueba gofreras es el iGostar Neal. La gofrera iGostar tiene un diseño innovador con placas más profundas y un revestimiento antiadherente de alta calidad, que permitirán el cocinado de sus gofres perfectamente y le permitirá una limpieza rápida y sencilla. El diseño cuadrado de la gofrera mejora la distribución de la masa y su cocción uniforme. Además su potencia de 800W permite un calentamiento más rápido y eficiente para que los gofres siempre estén en su punto y en muy poco tiempo. Una vez conecte la gofrera a la electricidad su luz indicadora se encenderá al mismo tiempo que la luz roja de calentamiento. Tras dos minutos aproximadamente el precalentamiento habrá terminado y podrá poner la masa para cocinar sus gofres cómodamente. Nuestra máquina para hacer gofres es de tamaño pequeño y su diseño exterior negro y plateado combina perfectamente con cualquier cocina. Además permite el almacenamiento tanto horizontal como vertical, por lo que ocupa muy poco espacio y dispone de patas anti deslizamiento. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el TriStar WF1165. Máquina de gofres compacta adecuada para cocinar dos gofres a la vez con la forma tradicional. Los gofres son deliciosos para comer en un brunch o una merienda. Nunca ha sido tan fácil hacer tus propios gofres belgas en casa y en cualquier momento. La superficie donde se cocinan LOS gofres es antiadherente y podrás sacar tus gofres fácilmente. La perilla para ajustar la temperatura te permite controlar el nivel de tostado y el indicador verde nos dice cuando la gofrera está lista para usarse. Con su potencia de 1000W te permite hacer dos gofres de forma simultánea. Además, añade los toppings que más te gusten. Chocolate derretido, helado, nata, fruta o siropes. Ideal para celebraciones, fiestas de cumpleaños o para una deliciosa merienda. La luz roja indica el estado de funcionamiento de la máquina, mientras que la luz verde, gracias al sensor de temperatura, se ilumina para indicar que la plancha está lista para usar. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba gofreras es el Beper Plancha para Waffle. Máquina de gofres compacta adecuada para cocinar 5 gofres con la típica forma de corazón. Elemento esencial de diesel para cualquier cocina. Enchufe alemán. La plancha de aluminio de 18 centímetros está cubierta con teflón antiadherente, lo que te permite extraer fácilmente los gofres y obtener una limpieza cómoda. Con mango aislante térmico. La luz verde indica el estado de funcionamiento de la máquina, mientras que la luz roja, gracias al sensor de temperatura, se ilumina para indicar que la plancha está lista para usar. Conéctalo y espera a que se encienda la luz. Se calienta en minutos. Las superficies dobles antiadherentes proporcionan una cocción uniforme para obtener resultados consistentes. Para facilitar el almacenamiento, el aparato ha incluido un carrete de cable para almacenar la plancha de forma segura y ocupar menos espacio. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.